Música A los veinte va corriendo el camión No lo ves, no lo ves Acompañado de ese lado Señor No lo ves, no lo ves Música Bailando rápido en un salón Como una flor, como una flor Ese saco no le queda mal Se lo dio al radio Señor No lo ves, no lo ves 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 Vaya soy capital Vamos de nuevo No lo ves No lo ves Música 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 Música